¿Cómo estás? ¡Vení! ¡Hola, animal! ¿Estás bien? ¡Qué locura, eh! Me muero con los posteos y las publicaciones de Tottenham. ¿Qué es? Son maravillosos. Ah, sí, la verdad que, nada, el club siempre me tiene un cariño. Todos los hinchas, bueno, lo de las redes parece que son íntimos amigos míos por todas las boludeces que ponen, pero, nada, contento por hoy llevar a otra final a nuestro país. La verdad que pareciera fácil por todo lo que se lee en las redes, por todo lo que hablan, por todo lo que dicen, pero la verdad que no es fácil todo lo que estamos logrando, todo lo que estamos haciendo. La verdad que muy orgulloso de este grupo, de esta hermosa familia que se creó. Seguimos con el mismo hambre de siempre y, nada, hoy queda reflejado. Estamos en una final de nuevo y hay que disfrutarlo. Espero que todos los argentinos lo estén disfrutando y nosotros vamos a dar lo máximo para intentar. nuevamente llevar otra copa a casa. Más allá que al final puede salir bien o mal, pero creo que se van a sentir identificados con nosotros. ¿Tienes más finales que partido perdido? ¿Vos, Dibu? Sí, la verdad que lindo, pero, nada, lindo lo que pasó y tratamos de disfrutar hoy y ya de mañana empezar a focalizar el partido. Gracias, amigo. Nos vemos. Chau, chau.